Al menos tres integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, fueron abatidos durante un enfrentamiento contra elementos de la Policía Municipal, en Celaya Guanajuato. De acuerdo con los informes preliminares, los hechos sucedieron durante la tarde de este martes, cuando a través del 911, se reportó la presencia de hombres armados, a bordo de una camioneta negra, quienes momentos antes habían atacado a dos personas, sobre la calle Presa Peñuelitas. Debido a lo anterior, elementos de la Policía Municipal desplegaron un intenso operativo, logrando dar con la ubicación de los sicarios, en la avenida Irrigación. En el lugar, los sospechosos comenzaron a disparar contra las autoridades, y emprendieron el escape, por lo que se desató una persecución a balazos, la cual culminó con la muerte de tres sicarios. Cabe destacar que los delincuentes neutralizados, portaban chalecos tácticos con leyendas alusivas al grupo elite, del cártel Jalisco Nueva Generación. Este es perro, ¿eh? Te dije que eran chingadaces. ¿Qué se torsiona un güey ahí? Ahí está la ambulancia. No, es una ambulancia, son... ¿Esta ambulancia? Sí, sí, no se lo torsiona ahí, ahí se paró. ¡Suéltame su puta madre! ¡Suéltame su puta madre!